Hola a todos, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy os voy a hablar de detailing. Detailing es el arte de limpiar los coches de forma moderna. Antes se decía lavar el coche y ahora se dice detallar el coche. Todos los conceptos que tengáis guardados de antes, lavar, secar y dar una cera o lo que sea, pasaron a la historia. Ahora todo es más moderno y, como veis, bastante más complicado. En el vídeo de hoy os voy a enseñar todas las fases que hay que hacer para lavar bien un coche, cómo se descontamina, cómo se pule y cómo se aplican los tratamientos más modernos de protección cerámica para que, si queréis, lo podáis hacer vosotros mismos en vuestra casa. La intro y empezamos. Vamos a empezar de vuestra izquierda a derecha, en el orden lógico de las cosas, las diferentes fases, pre-lavado, lavado, descontaminado, pulido fuerte, pulido medio, pulido fino, tratamiento cerámico y acabados del tratamiento cerámico, que esto ya es un infierno. Así que vamos a empezar por este lado. Pre-lavado es lo primero que le hacemos al coche. Tenemos esta espuma, que es una espuma que se llama Primus, que es de la bocosmética. Es la espuma que, cuando veis los vídeos de la gente que tiene su cárcher y llena el coche de espuma blanca, pues es esta de aquí. Se mezcla un poquito con agua. Eso sería el pre-lavado. ¿Para qué sirve el pre-lavado? El pre-lavado sirve para retirar todos los restos más fuertes que tiene el coche, de tal manera que luego, cuando lo lavemos, con esos restos no arañemos el coche. Ya hemos dado la espuma, la hemos retirado y pasamos al lavado. Para el lavado, utilizamos un jabón de CarPro que se llama Reset. Es un jabón especial que luego nos permitirá lavar el coche cuando tenga ya el tratamiento cerámico. Es un jabón que no ataca el tratamiento cerámico, con lo cual es ideal para lo que vamos a hacer. Un par de tapones en un cubo y utilizando guantes de microfibra o guantes de lana de cordero, lo que queráis. Tienen que ser muy suaves. Vamos a intentar no dañar la pintura del coche nunca. Son muy recomendados por eso, porque son suaves, son cómodos, requieren mucha agua y cunden bastante. Si podemos, utilizamos la técnica de los dos cubos. ¿Qué quiere decir? De un cubo cogemos jabón, frotamos el coche y enjuagamos en un segundo cubo que solo tiene agua para que todos los restos que pudiera coger la esponja se queden en el cubo, digamos, del agua limpia. Así volvemos a coger jabón limpio y no arañaremos el coche. Entonces sería la fase prelavado, lavado y secamos el coche. Para secar el coche siempre hay toallas de microfibra, hay toallas grandes, toallas más gordas, toallas más finas, en fin, cada uno la que le guste. Prelavado, lavado y secado. Segunda fase. Fase de descontaminado. Descontaminado. Os voy a poner todos los links en la descripción del vídeo, o sea, que no os preocupéis que todo esto se quedará todo para que nada más que tengáis que hacer el link y lo podéis comprar si queréis. También cualquier comentario de cualquier cosa que haya dicho mal, tenéis libertad total para dejar comentarios para corregirnos entre todos y seguir avanzando. Segunda fase. Fase de descontaminado. Fase de descontaminado se compone de dos partes, un descontaminado férrico y un descontaminado con clay bar. El descontaminado férrico se hace con el Iron X, es un producto que se pulveriza directamente sobre la chapa del coche. Y él solo en 5 o 6 minutos va deshaciendo todos los componentes férricos incrustados en la pintura, los deshace y chorrean por el coche, se pasa a la manguera o la hidrolavadora y secan al suelo directamente. Después de utilizar el Iron X, utilizaremos las clay bar. Las clay bar son unas plastelinas que hay de diferentes durezas. Está la violeta que es la estradura, la más agresiva, y las blancas que son las suaves. Para trabajar con las plastelinas de clay bar simplemente se hacen en los dedos unas piezas para poder frotar en el coche. Y tú con los dedos vas notando, según vas pasando en la clay bar, que se va quedando como atascada en esa suciedad, incluso después de lavar y pre-lavar. Y la clay bar se va llevando toda esa suciedad y va dejando el coche muy suave. Es muy importante lubricar la clay bar siempre con agua, para no rollar el coche. Y aplicarla siempre sin dar círculos, intentando ir de arriba para abajo y de derecha a izquierda, para no hacer los típicos círculos que pueden arañar la pintura. Terminado el descontaminado del Iron X y de la clay bar, notaréis ya que la piel del coche, la laca, se va quedando cada vez más suave y más limpia. Y en ese momento tenemos que entrar en la fase 3 de pulido. Fase de pulido, quizá es la fase más complicada para una persona que empieza. Y digo complicada, ¿por qué? Pues porque hay, aparte de multitud de productos, multitud de esponjas, multitud de máquinas para pulir. Y al final todo junto es bastante complicado. Yo os voy a intentar dar la receta básica de 3 componentes, 3 esponjas y una máquina, lo más barata posible, para que lo podáis hacer vosotros mismos. Vamos a empezar por la máquina. La máquina es una pulidora que no solamente da vueltas, sino que es excéntrica, se llaman pulidoras orbitales. Estas pulidoras, ¿qué tienen de bueno? Pues obviamente, que hacemos menos daño a la pintura, la calentamos menos y para manos menos expertas funcionan mucho mejor. La pulidora básicamente lo que lleva es un velcro en el que nosotros fijamos una esponja y directamente enchufamos para pulir. ¿Con qué pulimos? Pulimos con 3 productos básicamente. Uno que es un pulimento de corte con una esponja abrasiva, un pulimento medio con una esponja media y un pulimento de acabado con una esponja muy fina. ¿Tenemos que hacer los 3 pulidos? Pues depende, si vuestro coche es nuevo, no tiene arañazos y no tiene nada, pues simplemente podemos hacer un pulido fino con una esponja muy fina, darle una pasadita al coche y ya está. Si tu coche tiene más tiempo, como es el caso que hemos hecho nosotros ahora, el Model S que tiene 4 años, pues había arañacitos, había cositas y hemos empezado con un pulimento fuerte, un pulimento de corte, el Clear Cut de Car Pro. Después de dar esa pasada, hemos quitado los arañacitos más profundos y luego hemos pasado al pulimento medio que es el Meserna 2500. Vamos a suponer que nuestro coche es nuevo y que solamente vamos a dar un pulimento fino y que no queremos meternos en una máquina de pulir, pues podemos utilizar un pulimento de acabado con una esponja y hacerlo a mano. Le damos un poquito, le sacamos un poquito de brillo, frotamos un poquito más fuerte en las zonas que están un poquito más dañadas y ya está. O sea que el tema del pulido, primero, os recomiendo que veáis vídeos de gente que sabe pulir de verdad y segundo, que no lo metáis en follones si vuestro coche está nuevo. Si vuestro coche está nuevo, directamente pasar a un pulido muy suave que es la base perfecta para aplicar la cerámica. Bueno, pues vamos a la fase 4 que es la fase del tratamiento cerámico. Os recuerdo, producto indispensable, el Essence de Carpro es el pulido fino, lo podéis dar a mano, limpiamos bien con microfibra todo el coche y retiramos cualquier tipo de resto. El coche cuando vamos a aplicar el tratamiento cerámico tiene que estar completamente limpio, no puede haber grasas de tratamientos de pulido ni nada. Para limpiar un pulimento hay un producto específico, pero le podéis dar con un poquito de agua, esta misma que hemos utilizado para la descontaminación. Y con una vallita de microfibra muy suave, limpiar todos los restos. En ese momento es cuando la pintura más desnuda está. Hemos abrasado todos los contaminantes, hemos pulido todos los desperfectos de la laca y tenemos la laca completamente lisa, limpia, descontaminada, está preparada absolutamente. A partir de aquí entramos con el tratamiento cerámico. El tratamiento cerámico que vamos a utilizar es el Carpro C-Quartz 3.0. Es un tratamiento bastante fácil de aplicar, simplemente se coloca un poquito de producto en el aplicador. Se da en el aplicador y se va flotando en el coche en líneas rectas. Podemos dar una pasada o dos. Es como una grasita, se ve perfectamente por donde va y por donde no vamos dando. Pasados unos minutos de aplicar el tratamiento cerámico, lo que hacemos es eliminar los restos. Para eliminar los restos pasamos la toalla, la Too Faced, por ejemplo, de Carpro. Y el coche empieza a aparecer un brillo espectacular. ¿Ya hemos terminado? Diréis, pues no era para tanto, ¿no? Pues la verdad es que no. Ahora empieza la mayoría de las discusiones. ¿Y cuáles son esas discusiones? ¿Qué damos después de un tratamiento cerámico? Después de un tratamiento cerámico como este, no hay ninguna duda. Es el que si lo vas a hacer tú, lo tienes que hacer tú, es con este producto. Hay productos mejores pero que no están a la venta, solamente para profesionales. Este tratamiento puede costar del orden de 500, 600, 700 euros aproximadamente. Y si utilizas unos descontaminantes, unos jabones, no pules porque tu coche está nuevo. Si utilizas el Essence, si utilizas el Secuart, pues te estás metiendo aproximadamente en unos 150 euros de gastos. ¿Qué ocurre? Ya has terminado, has aplicado el tratamiento cerámico y ¿qué va después del tratamiento cerámico? Pues aquí empiezan un poco los gustos. Y yo recomiendo, si queréis una protección que dure mucho tiempo, un segundo tratamiento cerámico es el Maglis. O bien aplicar el reloj. El reloj de CarPro es un tratamiento que se aplica con este difusor. Simplemente se le da al coche y se le pasa una toalla de microfibra y se le extiende encima del tratamiento cerámico. ¿Qué conseguimos? Pues que las bases de silicio que llevan estos productos protejan el tratamiento cerámico. A partir de ahí empezamos ya en un mundo complicadísimo de a mí me gusta más uno, a mí me gusta más otro. Un repelente de agua, un no repelente de agua. En fin, un mundo absolutamente increíble de gustos y colores. Para terminar os preguntaréis, y aparte de brillar mucho y estar muy bonito, ¿para qué sirve un tratamiento cerámico? Pues básicamente un tratamiento cerámico lo que tiene son unas micras de un producto que protege la laca de tu coche. Esas micras lo que hacen es evitar que se quede adherida la porquería. Hacen que resbale el agua, hacen que el excremento de pájaro no penetre en la laca y no lo dañe. Y una cosa que no se puede transmitir con imágenes que es la suavidad. La suavidad que tiene esto es impresionante. Hemos hecho lo que es hasta la aleta de tratamiento. Aquí está sin dar todavía. Y esto es suave, o sea, es como... No sé cómo expresarlo. Está pulido, liso, perfecto. Y cuando entras aquí está, estás, pero es que esto es la aspereza de una pintura normal. Pero es que yo no sabía que algo podía ser tan suave. Una pintura tan suave y aquí es como liso. A ver si... Hago una prueba con el micro. A ver si se oye a diferencia. Esto es áspero, es... No diría que desagradable, pero comparado con esto es que es una pasada. Es una pasada. Si queréis más información sobre detallado de coches, hay un grupo de Telegram. Se llama Tesla Detailers. Ahí estamos todos, siempre cambian la información. Es un grupo bastante entretenido y para los viciosos del Detailing. Estamos ahí, intercambiando información a todas horas. Os invito a que entréis y lo miréis. Próximos vídeos. Vamos a ver cómo hacer tratamiento cerámico de las ruedas. Vamos a hacer tratamiento cerámico de los interiores. Tratamiento cerámico de cristales. Esto es un no parar. Esto es un vicio que cuando empiezas, agarraros las carteras, porque esto no acaba nunca. Nos vemos. Hasta luego. Muy bien. La suavidad. La plastilina, ¿cómo se aplica? La plastilina se aplica muy suave con los dedos y utilizando un lubricante especial que se llama agua. Repetimos. ¿Quieres que lo baje? No, no, no. ¿Pero está bien encuadrado? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Venga, vamos. Repetimos. Y nos preparamos para el pulido. Y repetimos. ¿Y para qué sirve tratamiento cerámico? Aparte de para que haga bonito. Pues, tratamiento cerámico. No me hagas estar de rodillas. ¡Eso es! ¡Gracias!